Hoy en GangaVidad te vamos a mostrar los 7 mejores guantes calefactables de Amazon, con unas relaciones calidad-precio increíbles. Encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Comencemos. El número 1, el DayVolv batería recargable. Imagina poder disfrutar de tus actividades al aire libre incluso en el día más frío del invierno, con las manos siempre calentitas. Los guantes calefactables con batería recargable de DayVolv son la solución perfecta para no dejar que el frío interrumpa tu diversión o tus tareas diarias. Hechos de licra y neopreno son tan finos y suaves que incluso puedes llevarlos juntos con tus guantes favoritos. Además, cuentan con un diseño velcro en la muñeca, ajustable para que puedas proteger completamente esa zona del frío. Lo mejor de todo es que sus elementos de calefacción cubren toda la parte posterior de la mano y dedos. Esto, combinado con su par de baterías de iones de litio recargables de 7,4 voltios, asegura un calor constante de hasta 6 horas. ¿Tienes frío intenso? No hay problema, simplemente ajusta uno de los tres niveles de temperatura y sigue con tu vida. ¿Y si necesitas usar tu teléfono? No te preocupes por quitártelos, ya que poseen sensores táctiles en el dedo índice y el pulgar, lo que te permite manipular dispositivos inteligentes sin congelarte las manos. Con estos guantes, enfrentar el frío ahora puede ser una experiencia cálida y cómoda. El número 2, el Beide E-Attach G02. ¿Alguna vez has soñado con decirle adiós a las manos frías en un abrir y cerrar de ojos? Los guantes Beide E-Attach G02 lo harán realidad. Imagina poder ajustar el nivel de calor según lo necesites, desde un nivel azul hasta un rojo cálido. Siempre tendrás el control para enfrentar cualquier temperatura. Además, son seguros de usar, ya que no hay contacto directo con los cables, permitiéndote disfrutar del calor sin preocupaciones. Con elementos calefactores de fibra de carbono, estos guantes se calientan rápidamente, ofreciendo una confortable terapia térmica. Su diseño delgado permite combinarlos con otros guantes, garantizando una experiencia resistente al viento y al agua en el exterior. Además, la versatilidad se extiende a su funcionalidad. Su material conductor te permite utilizar dispositivos de pantalla táctil sin quitártelos. No te preocupes por los días más fríos. Con su batería de polímero de litio recargable, disfrutarás de entre 2,5 a 5 horas de calidez. Lluvia o manchas inesperadas. No hay problema, son completamente lavables. Solo asegúrate de retirar la batería antes. Así es como el invierno se transforma de un desafío en una oportunidad para el confort. El número 3, el Mincoo Calefacción Carga USB. ¿Te imaginas disfrutar de un paseo en moto o una caminata en la montaña sin preocuparte por el frío? Los guantes calefactables Mincoo con carga USB están aquí para hacer que esto sea posible. Gracias a su material ultraligero y suave, sentirás como si no llevaras nada. Pero tus manos permanecerán siempre abrigadas. Ya sea para actividades cotidianas o aventuras al aire libre, estos guantes garantizan comodidad y practicidad. La batería de alta potencia de 5000 mAh te ofrece hasta 13 horas de calidez en el nivel más bajo. Ideal para esos días largos. Además, puedes ajustar la temperatura según lo requieras y cargarlos fácilmente con su puerto USB tipo C, manteniéndolos siempre listos sin importar dónde estés. ¿Y si necesitas usar tu móvil? No hay problema. Su función táctil inteligente te permitirá usar dispositivos electrónicos sin quitarte los guantes. Además, estos guantes están diseñados para desafiar al clima. Con su material impermeable y las doble correas ajustables, prometen mantener el calor y dar resistencia al viento y agua. Perfectos para los amantes de las actividades al aire libre, especialmente para motociclistas que quieren disfrutar de la mejor calidez mientras surcan caminos. Con estos guantes, cada aventura invernal será inolvidablemente cálida. Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. El número 4, el Vainuogia HG01. Cuando el invierno ataca con toda su fuerza, lo último que necesitas es preocuparte por tener las manos frías. Los guantes calefactores Vainuogia HG01 están diseñados para ser tu mejor aliado en esos días gélidos. Con un material de microfibra resistente al agua y al desgaste en su capa externa, combinan durabilidad y protección, mientras que su forro interior es tan esponjoso que tus manos estarán siempre cómodas y abrigadas. La rapidez con la que estos guantes proporcionan calor es impresionante. En segundos, toda tu mano, desde la palma hasta la punta de los dedos, estará envuelta en una calidez acogedora, resistiendo tanto al aire frío como a la nieve. Además, con sus hebillas ajustables, podrás sellar el frío de manera efectiva. ¿Necesitas usar el móvil en plena montaña? Sorprendentemente, sus yemas están equipadas con una alta sensibilidad táctil, lo que te permite manejar tus dispositivos sin exponer tus manos. Con sus baterías recargables de 7,4 voltios 3000 mA, tendrás horas de calidez, adaptando la temperatura a tus necesidades, desde un confortable calor bajo hasta un cálido nivel alto de 150 grados Fahrenheit. Dale la bienvenida al invierno con la calidez que mereces y disfruta del frío como nunca antes. El número 5, el Unigear MDN 05059. El frío invernal ya no es un obstáculo para quienes disfrutan de actividades al aire libre gracias a los guantes. Calefactables Unigear MDN 05059. Diseñados con una capa exterior de piel de cabra y tejidos elásticos, junto al relleno de 3M tinsulate de doble capa, estos guantes aseguran una excelente retención de calor. En solo 8 segundos, tus manos estarán cálidamente protegidas, permitiéndote disfrutar de esquiadas, pesca o caza sin preocupaciones. La batería de largo duración cuenta con dos piezas de 7,4 voltios y 2200 mA, ofreciendo calidez en tres niveles ajustables, desde 95 hasta 140, con una autonomía de hasta 7 horas en el nivel más bajo. Esta combinación de baterías seguras y un cable USB de carga rápida hace que estén completamente listos, en solo 4 horas, manteniéndose portátiles y compatibles con cargadores mundiales. El diseño humanizado es otro de sus puntos fuertes. La palma de piel de cabra proporciona una suavidad incomparable y un agarre antideslizante, mientras que el Softback SBR protege contra impactos. Sus diversas funciones, como los interruptores y enchufes intuitivos, facilitan la operación con una sola mano. Con estos guantes, el invierno no solo será soportable, sino totalmente disfrutable y acogedor. Suscríbete a Ganga Vidad para ver más vídeos sobre los mejores productos de Amazon. El número 6. El Kudrek Lod térmicos invierno. ¿Buscas una solución definitiva al problema de las manos frías este invierno? Los guantes calefactables Kudrek Lod térmicos invierno son justo lo que necesitas. Con un sistema de batería de iones de litio de 7,4 voltios 4000 mAh, estos guantes ofrecen un calentamiento rápido y eficiente gracias a su alambre de calefacción de fibra de carbono compuesto. Además de su durabilidad y resistencia al plegado, son extremadamente seguros y fiables. Estos guantes cuentan con tres niveles de temperatura fácilmente ajustables, alta, media y baja. En tan solo unos segundos, puedes encender o apagar el calor según lo necesites. Además, su sistema de calefacción de tres zonas no solo cubre el dorso de la mano, los dedos y las puntas, sino que también mejora la circulación sanguínea, evitando problemas de rigidez y mala circulación. La pantalla táctil integrada permite gestionar tu smartphone sin necesidad de quitarte los guantes, lo que los hace extremadamente prácticos. Perfectos para cualquier actividad invernal, desde el ciclismo hasta el senderismo o incluso simplemente para estar en casa. Estos guantes no solo garantizan mantenerte abrigado, sino que también son un regalo maravilloso y práctico para cualquiera que desee disfrutar de un invierno cálido y cómodo. El número 7, el Siaxia guantes calefactables. Dile adiós a las manos frías durante todo el invierno con los innovadores guantes calefactables Siaxia. Equipados con baterías de alto rendimiento y tecnología de fibra de carbono, Estos guantes ofrecen un calor inmediato y duradero, estimulando la circulación y aliviando dolores articulares y rigidez. Con su sistema de tres niveles de temperatura, puedes elegir entre alta, media y baja, para mantener tus manos cálidas según lo necesites. Gracias a la funcionalidad táctil integrada, gestionar tus dispositivos electrónicos es más fácil que nunca. Sin necesidad de quitártelos, podrás navegar en tabletas, smartphones y hasta monitores de vehículos. Además, cuentan con un diseño ergonómico, pulseras ajustables y detalles reflectantes para mayor comodidad y seguridad. Con una garantía de 12 meses, estos guantes no solo ofrecen rendimiento, sino también tranquilidad, asegurando una respuesta rápida ante cualquier consulta o inconveniente. Prepárate para disfrutar del invierno con calidez y estilo. Estos son los 7 mejores guantes calefactables de Amazon. Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Dinos cuál ha sido el modelo que más te ha gustado y cuál te vas a comprar. Dale a me gusta y comparte este vídeo con tus amigos. Dicho todo esto, ¡hasta la próxima!